Música Muy buenas chavales y bienvenidos de nuevo al canal del Rayito el Trailero Mira aquí donde me han metido chaval Les explique oye que el camión no puede bajar esta rampa Mira ahí delante que rampa tan abrupta tenemos Aquí estamos subiendo en el camión para descargar los palets que tenía tres paletillos Ahora estamos subiendo la rampa para salir de aquí Mira lo estrecho que es chaval ¿Cómo puedes meter tú un camión por aquí? Mira lo estrecho que es Y que poquito espacio tengo entre la valla y el camión No te enseño el otro lado porque es más de lo mismo chaval Así que intenté subir esta rampa despacio despacio Teniendo cuidado con el trasero del remorque Que no me toque en el suelo cuando iba a empezar a subir Y aquí el medio, el chasis del camión Que no toque con el suelo del remorque para que me rompa el guardabarro O el chasis del camión Ahora voy a bajar para hacer una comprobación chaval Porque está bien comprobarlo con tus ojos Mira lo levantado que es el camión Eso te puede tocar tanto en los paravientos de arriba chaval Si no tienes cuidado Mira lo levantado que va el camión chaval Este no es sitio para ir a descargar con un camión de estas características Es lo mucho que es para 7,5 toneladas Y mira el giro cerrado que tengo Date cuenta que está todo muy estrecho Así que el giro cerrado Tengo que tener cuidado en no arrancar lo que han arrancado otros Que ahí detrás se verá más adelante Cómo han arrancado una señal o lo que había ahí Lo han arrancado todo Incluso la valla si te das cuenta Ella está golpeada por los camiones Mira la valla aquí al lado derecho que está rota ¿Ves? Y mira el tercer eje está prácticamente en el aire chaval Porque es demasiada la impinación Que el remorque no puede soportar Mira lo que te decía Te puedes llevar esa señal chaval contigo Así que tuve que tener cuidado En hacer este giro La gente ahí al lado izquierdo de una compraventa Salió Mira como casi me toca el moro del remorque En el chasis del camión Para romperme esa chapa que tienes ahí Para pisar cuando enganchas los cables Ahí como estás viendo En el edificio ese negro Salió la gente chaval Para ver lo que estaba haciendo Hay una persona ahí viendo eso El rayito pues saca la cabeza por la ventana Con mucho cuidado Intento hacer esta curva Porque ya te dije El voladizo del remorque Se puede llevar lo que tenía en el otro lado Aquí mira Aquí la gente pues casi que me está aplaudiendo Por la maniobra que hice Le estoy explicando De que esto no es para camiones de este tipo Y ha dicho que sí el hombre Así que yo te mando un abrazo chaval Música 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 Gracias por ver el video